Por otro lado, una madre inmigrante de Honduras está desesperada buscando a su hijo de 14 años que desapareció hace más de una semana. Está Alberto Godínez, quien habló con esta mujer sobre la pesadilla que está viviendo. Alberto, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué te dijo? Gracias y buenas noches. No hay dolor más grande para unos padres que la pérdida de uno de sus hijos. Y eso es precisamente lo que está pasando esta madre centroamericana. Una cama vacía, la fotografía de un joven de 14 años de edad, una madre desesperada, en un modesto apartamento de la ciudad de Los Ángeles, una repentina desaparición de su único hijo varón. Pues muy dolorosa porque yo no duermo, yo he andado en las noches buscándolo en la calle, yo le marco el número que él anda y no me contesta, tiene el teléfono apagado. Emanuel Ruiz, de 14 años de edad, desapareció misteriosamente el primero de enero en el área de MacArthur Park. No tengo idea de dónde buscarlo. Nomás le mando mensaje a él preguntándole que si está bien, pero él no me contesta. Él se fue a plena luz del día. La madre ya informó a las autoridades, pero no le han dado respuesta alguna. Agarró su mochilita con la que él va a jugar al campo y ya no regresó. ¿Tu corazón de madre cómo se siente? Preocupada porque qué puede andar haciendo un niño de 14 años en la calle. Como pudimos ver, la madre está desesperada y pide ayuda del público. Dice, si usted lo reconoce, si usted sabe algo, dónde se encuentra su hijo, comuníquese inmediatamente con las autoridades. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godínez desde Los Ángeles, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.